Los agrededores del Congreso se mantuvieron cercados este miércoles, pero con pocos oficiales para vigilancia, mientras que por tercer día consecutivo acuden diferentes personas a firmar el libro de rechazo a la reforma constitucional. Esta acción, según el dirigente peledeísta Luis Rosario, obliga al presidente Danilo Medina a optar por la opción de respetar la Constitución Dominicana. Mira, más que crisis creo que son contradicciones y en la vida las contradicciones son fundamentales para garantizar el proceso de avance y de apertura y desarrollo. Por lo que creo que en los próximos días ya la fecha límite se están consumiendo los días y no tendrá de otra ya el compañero Danilo Medina que resignarse a respetar la Constitución del país que establece en su artículo 20, en el transitorio 20, de que él no puede ser candidato en este proceso para este cuatrenio, para este año. Eso significa que tal y como establece la misma Constitución, él no podrá asistir nuevamente a este proceso y además hay dictámenes establecidos por nada más y nada menos por las altas cortes que establece que es anticonstitucional el hecho de que él pretenda releírse. Por lo que creo que hacia lo interno del partido de la liberación dominicana, los compañeros que hacen vida con la facción del compañero Danilo Medina, no tienen de otra que no sea sujetarse y adherirse a lo que establece la ley, establece la Constitución y lo que es el pedimento de la mayoría del pueblo dominicano que dice que no asistimos a un proceso más de religión en vista de que la Constitución no es un pedazo de papel, esta merita respeto y los compañeros del partido de la liberación dominicana en la base estamos pidiendo respeto a la Constitución y que el compañero se vaya tranquilo a su casa tal y como fue el convenio del 2015, donde se estableció que el compañero Danilo no volvía a optar por un nuevo periodo presidencial. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.